Saludos amigos de Contrapunto, hoy tenemos una inmensa alegría porque nos acompaña en esta entrevista Tania Pastor, ella es una abogada salvadoreña y pese a su juventud es una destacada trabajadora por las leyes y por la justicia en El Salvador. Tania, ¿qué tal? Pues por dicho, muy bien, don Juan José, muchas gracias por la invitación, aquí estamos nuevamente colaborando en lo que podamos con Contrapunto. Este, Tania, nos trae a hablar con nosotros acerca de los cambios que se han dado en el país referente a los temas de justicia y de la legislación, de las leyes, nosotros sabemos que esto como procesos sociales, este, van cambiando con el tiempo. Pero me gustaría que, que para empezar, nos hablaras tú del nuevo concepto penitenciario que se está aplicando en El Salvador. Este, ¿y cómo se corresponde este concepto penitenciario con los derechos de la población reclusa? Ok, el caso de El Salvador definitivamente es un caso especialísimo, sui generis, no es algo que se ha visto en el pasado en otro país, creo que somos como la combinación de diversas políticas en otros países, en donde probablemente podamos llegar a la conclusión que la población reclusa está sufriendo un detrimento en sus derechos universalmente reconocidos a través de convenciones, a través de tratados suscritos y ratificados por El Salvador que quizás nos lleven en algún momento a denunciarlos. De hecho, en lo personal, y esto va a explicar un poco mi posición, soy de la opinión que muchos, por no decir la mayoría de los reclusos que quedan condenados, cuya responsabilidad en el ámbito de ser terroristas sea comprobada, no creo que tengan la posibilidad de reincorporarse a la sociedad y formar parte de una sociedad civilizada en donde el respeto entre los derechos de las personas sea la norma y la dirección del Estado, la ley. En ese sentido, creo que deberíamos de apostarle a una reforma constitucional, no para la pena de muerte, no creo en la pena de muerte, pero sí en la pena perpetua en los casos más extremos, en donde realmente hayan pasado todas las instancias, la prueba sea sobreabundante, que no haya lugar a dudas, entiendo que es difícil, sin embargo, sí me estoy convencida que hay situaciones en las que no hay posibilidad de reinserción. No obstante, nuestra Constitución actualmente reconoce la finalidad de la pena dirigida en dos direcciones, valga la redundancia. La primera es que lo que se pretende es rehabilitar a la persona, es decir, que la persona que cumple una pena pueda ser reincorporada o algunas personas dicen reinsertadas y son personas no se reinsertan, se reincorporan o se resocializan para regresar a la vida en sociedad y esa es la finalidad, que cumpla un castigo y que no vuelva a cometer el hecho. Y por otra parte, se habla también de prevención general. Eso significa que este ejemplo de este terrorista condenado sirva para que los demás en la calle se abstengan de delinquir, si son delincuentes se abstengan de continuar haciéndolo y si no lo han hecho, pues digan, mejor no lo hago porque me va a pasar lo que le pasó a este. Entonces, la finalidad de la pena es resocializar en la actualidad en nuestro país. En esa medida, el megacentro penal que a mí me parece, el SECAT o SECOT, me parece que viene a ser un cierre de las políticas fallidas de estados anteriores. Un cierre en el sentido que El Salvador ha sido reconocido y ha reconocido el mismo país a través de las jurisprudencias de sala, especialmente la de las salas 2009-2018, que ha sido un estado fallido en diversos temas y relacionados especialmente a terroristas, relacionados especialmente a hacinamiento carcelario. Tenemos una sentencia que declara inconstitucional el hacinamiento carcelario por ser un estado de cosas inconstitucional. Esto es que el estado es incapaz de resolver este problema. Y en consecuencia, de por sí, internacionalmente el hacinamiento carcelario se considera violador de la dignidad humana. Entonces, nosotros hemos sido siempre un estado violador de la dignidad humana, de la población reclusa. Y ha sido un estado que ha sido comprobado que ha fortalecido estos grupos pandilleriles, estos grupos terroristas. No es algo que se tenga duda. En ese sentido, nosotros como estado, como país, hemos fracasado absolutamente en proporcionar las herramientas necesarias o generar las condiciones para que no creciera este flagelo de los terroristas, sino que al contrario lo reprodujeron y lo fortalecieron. Entonces, este megacentro, este régimen de excepción, este plan de control territorial, a mí me parece que viene como a sellar esa parte del fracaso y que de aquí en adelante, desde hoy en adelante, ya que queden condenados bajo sentencias que estén realmente fundamentadas, que resistan todo tipo de revisión, actual o futura, nacional o internacional, pues de aquí en adelante, todo lo que suceda en relación a la reproducción o a la creación, al nuevo surgimiento, a reagrupación de estos grupos, es responsabilidad absoluta del gobierno actual. Entonces, este centro no es un orgullo ni para El Salvador ni para ningún país. Sin embargo, para nosotros sí representa como nación un punto de partida, una nueva vida. Mucha gente da fe, da testimonio que ha comenzado una vida diferente. Desde que estos terroristas están en las cárceles, ahora hablan sin miedo en la televisión, expresando su satisfacción ante los resultados del régimen de excepción, el plan control territorial, etc. Entonces, es algo que quizás muchos no entendemos porque no lo hemos vivido, pero oyendo los testimonios realmente a mí me llena de satisfacción ver que ahora tienen libertad de expresión, de circulación, a través de la libertad de circulación ejercen otros derechos. Entonces, es un par de aguas desde donde el Estado en el futuro no puede decir, es culpa de los gobiernos de arena, es culpa del FMLN, no, desde ahora es responsabilidad absoluta si estos grupos emergen nuevamente, si estos grupos se reagrupan, si ya es responsabilidad del gobierno actual. Pero no es un orgullo que estemos hablando de que tenemos el centro terrorismo más grande del mundo, de América Latina o porque tiene mayor capacidad. Esto significa que hemos fracasado como Estado. Sin embargo, entonces, ahora, con todas las reformas procesales, las reformas penales, con el tema de los jueces sin rostro, tenemos una posibilidad real de lograr encarcelamientos y condenas resistentes a todo tipo de revisión, como lo mencioné en el pasado, que sin embargo, el Estado debe resguardar mientras la Constitución establezca que la finalidad de la pena es la prevención en general, no puede, por ejemplo, o no debería, no permitirle visitas al recluso, porque las visitas son parte de la resocialización, hay ciertos temas de actividades como esparcimiento que son parte de la resocialización, hay cursos, no solamente el trabajo carcelario, eso es parte también de la resocialización, pero hay temas en donde deben ser, hablemos en términos generales que estos terroristas son personas que crecieron en una anomia absoluta, crecieron conociendo, yo antes creía o tenía la idea que es que no conocían las leyes, no conocían normas y que en esa anomia ellos lo único que habían conocido, porque tenemos generaciones de niños y de jóvenes y de adolescentes que lo único que conocen es este tipo de criminalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas personas se preguntan sobre las transformaciones del sistema judicial de las leyes, sobre los nuevos jueces que están surgiendo ahora a partir de este nuevo estado, de esta nueva situación. ¿Cómo se va a garantizar que no, que se, en primer lugar, que se respeten los derechos humanos de la población reclusa y que no se comenta tampoco la impunidad, ¿verdad? Porque antes, antes, los pandilleros llegaban al juzgado, entraban por una puerta y salían por la otra y seguían cometiendo pechorías. Pero digamos ahora que son encerrados de una forma, digamos, creo yo, impresionantes, pero que esas personas también son sujetas de derechos. Así es. El Estado ha evolucionado a un tratamiento diferente en términos procesales de estos grupos. De hecho, podemos hacer dentro de las reformas que se han dado en nuestra legislación, que me parece que estamos todavía incompletos, hay que hacer una reforma integral del sistema, no únicamente de esta normativa, pero podemos hacer la división del tratamiento a los terroristas y del tratamiento del proceso penal común en la actualidad en El Salvador, que viene a ser diferente incluso de lo que hemos conocido nosotros en el pasado como un hipergarantismo para las personas procesadas. Nosotros venimos de un sistema completamente inquisitivo en el pasado en donde el juez era un juez instructor a la vez que era un juez y por supuesto que eso rompía con el principio del juez natural, es decir, el juez que debe ser imparcial, independiente, que no tiene que tener alguna... no debió haber tenido nunca ninguna postura de investigador porque eso nubla su juicio, le efectúa la posibilidad de tener prejuicio porque ya investigó, entonces obviamente ya tiene claro que va a decidir. Entonces nosotros pasamos de ese tipo de jueces, de ese tipo de procesos en donde era todo por escrito, duraba muchísimos años, entonces no había garantías reales para los procesados y evolucionamos en el año de 1998 a un tipo de proceso penal mixto acusatorio, una parte era escrita, otra parte es oral, que también ahora ha venido a sufrir reforma ahí por el 2010 y las últimas actuales que son sustancialmente variables en relación al garantismo que se ha acordado respetar en el pasado. Esto significa que antes se le apostaba de forma absoluta a la certeza que debía haber que la persona que estaba quedando condenada era realmente la persona de la cual se habían aportado pruebas, que se le habían respetado todas y cada una de las garantías constitucionales y procesales dentro del proceso penal a esta persona procesada. Es aquello, el análogo cuando uno dice, mejor, 100 culpables libres a un inocente en la cárcel. Entonces ese hipergarantismo en realidad lo que favoreció en el pasado era que estos criminales llegaran y muchos sabemos que en realidad la Fiscalía por falta de recursos, por falta de capacitación, por falta de voluntad política, por muchos factores, no hacían bien las investigaciones, no hacían bien los planteamientos, de hecho todavía se da muchísimo de eso, no hacen bien los planteamientos de sus requerimientos. Entonces el juez en cumplimiento de sus funciones constitucionales y toda la normativa procesal penal lo que hacían era liberarlos por tecnicismos. Esos tecnicismos que casualmente ahora vemos, por ejemplo, en Costa Rica, un presidente llamando al órgano judicial a que colaboren con la justicia. Muchos dirán, eso hizo Bukele y todos le llamamos injerencia hacia otro órgano de Estado, pero ahora vemos que lo está haciendo Costa Rica, ahora vemos que en Ecuador el presidente está metiendo presos o están metiendo presos en el Ecuador a jueces que dicen, pusieron en libertad a tales personas, le dieron medidas a tales u otros, favorecieron la liberación o solución de tal, hay alrededor de más de siete jueces que están siendo encarcelados por situaciones similares que en la actualidad. Además, ese hipergarantismo se está entendiendo de una forma equivocada porque no es, en mi opinión, en todos los casos que haya pretendido hacerse un favorecimiento. Habrán habido casos en los que habían amenazas hacia los jueces, pero lo cierto es que ese hipergarantismo lo único que facilitaba era que mediante el tecnicismo los abogados pudiéramos sacar libres a personas que son 100% probadísimos culpables, pero que por tecnicismo salían. Entonces, con estas reformas se anula la posibilidad, pero a la vez se genera lo que han mencionado en el gobierno como un daño colateral, que eso es inconcebible a la luz de jueces con una formación hipergarantista. De hecho, eso es la enseñanza que yo tuve. Sin embargo, en relación al nivel de criminalidad que nosotros estábamos teniendo, al nivel de fortalecimiento de estructuras que los estados proporcionaron, al nivel de muertos que nosotros teníamos, personas inocentes, yo hago la ponderación. Tenemos este grupo de reclusos, definitivamente el Estado es absolutamente responsable de aquellos que son inocentes, encarcelados, y deben garantizar, en la medida de lo posible, que lo más pronto que sea posible sacarlos de la cárcel. Y no es una tarea fácil, porque deben probar que no son terroristas o que no tienen ningún nexo. Pero entonces nosotros ponemos en la balanza el resultado de tenerlos a todos, incluso en condiciones de hacinamiento, que ya se está liberando por el SECOP, en relación a toda la población que ahora no está muerta y que sí lo estaría si estos terroristas estuvieran en la calle. Entonces, esto explica lo que el presidente dice de una forma que a muchos defensores de derechos humanos no les parece muy gracioso. De hecho, la manera de decir las cosas a veces sí importa, especialmente si es un mandatario, si es un presidente de un país. Pero en realidad lo que él está explicando es exactamente lo mismo. Que no debería el Estado bajo ninguna circunstancia ponderar mejor el derecho de uno que el de otro. Sin embargo, los Estados también a nivel internacional se reconoce que deben garantizar progresivamente los derechos de las personas. Es cierto que en este caso sí hay una regresividad y eso es inconstitucional en términos de los derechos de los reclusos. Pero a la hora que nosotros ponderamos, eso es una... Yo sí lo veo aunque me dicen los abogados constitucionalistas, a mí mi lógica y mi apreciación de la sociedad actual, de todo lo que nos está pasando, yo sí puedo... Me permito hacer el símil y sí lo entiendo igual. A mí me parece que lo que hay es una colisión de derechos que si estas personas no estuvieran presos es proporcionalmente directo a que habrían más muertos en la calle. En la red de cooperativas FEMICASES creemos en ideas como las de Nelson que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asociate con los que creen en ti. Red de cooperativas FEDECASES. Ser dueño es lo tuyo. La última pregunta que te quería hacer, Tania, es la sociedad salvadoreña que fue martirizada por la guerra que vivimos, por las dictaduras, por esta criminalidad de las maras. Es que El Salvador se reconocía como 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 Mara. Mara era igual a El Salvador. Era una cosa inaudita, ¿no? Este, una vergüenza para el país. Este, pero ¿qué debe hacer la sociedad salvadoreña en conjunto con el Estado y sus instituciones? La sociedad civil como para que incluida las empresas privadas como para que esta derrota de de las pandillas no no resurja, no 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 reaflore, no no reaparezca nuevamente en 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 los barrios. Yo creo que la respuesta está definitivamente en la educación y en la colaboración todos como salvadoreños porque cada uno tenemos un aporte que dar y debemos entenderlo pero el aporte que vamos a dar lo vamos a dar en la medida en que nos eduquemos. En primer lugar hay que entender que no es un Estado natural que nosotros que nosotros renunciemos a nuestras garantías a cambio de seguridad. Eso no es lo normal, es una necesidad actual. En segundo lugar debemos entender que la educación que nosotros necesitamos también no esperar a que papá ha estado a los de todo. Tenemos que buscar cómo aportar nosotros también. Es difícil en estos grupos que han sido martirizados porque no es tan simple como que ya no hay pandilla y porque ellos están perdidos. Hay mucha gente que no sabe qué hacer, no conoce un estilo de vida diferente que no sea estar bajo el mando y el terror de los terroristas. Entonces ahora necesitan ellos instrucción. Nosotros debemos entender también que no se trata solamente de una fase represoria. Esto es una victoria enorme, sin embargo es una parte de un todo. Necesitamos principalmente que el Estado genere más condiciones en las comunidades más pobres, disminuir la brecha de pobreza, disminuir esa pobreza especialmente en eso. Nosotros tenemos una diversidad o tenemos esa pobreza multidimensional en donde la mayoría son hogares con solo madre. Es decir, nosotros necesitamos educarnos para entender en el futuro que renunciar a nuestros derechos no es negociable con ningún Estado. El Estado tiene una obligación de garantizarnos esos derechos pero tenemos que entenderlos y conocerlos, aprenderlos. La gente no va a entender ahora, por ejemplo, qué es democracia, qué es independencia de poderes, qué es la constitución. Ellos entienden que ahora tienen seguridad y que pueden llevar comida a su mesa. Entonces, si nosotros queremos una sociedad más educada en donde no se replica este flagelo, tenemos que educarlos desde abajo, pero no solamente educación académica sino que principalmente en valores, en valores que a la vez nos van a llevar a tener funcionarios que no lleguen a enriquecerse sino que lleguen a servir, que esa debe ser la vocación. Entonces, al final del día nuestro aporte como ciudadanos, como empresarios es colaborar con el Estado, colaborar en donde nos corresponde. Ahora vemos personas microcomerciantes en el mercado que están colaborando a los desalojos para ordenarnos, ahí tienen que ver las personas que son los comerciantes que llevan generaciones en la calle que ahora van a ser trasladados a los mercados como nosotros los usuarios que tenemos que entrar a los mercados a comprar, no buscar comprar en la calle. También está pasando con el transporte público de autobuses, especialmente que ahora ha encarecido la gasolina y que el transporte es una posibilidad porque ya no hay inseguridad como antes. Entonces, debemos colaborar nosotros también, el Estado debe proporcionar un transporte público decente, digno, y nosotros también podemos colaborar utilizándolo. Entonces, es decir, todos tenemos algo que aportar, debemos identificar qué es ese algo y por supuesto, en la medida de lo posible, hacer todos los sacrificios en nuestras manos con tal de tener educación. Yo creo que la educación al final, en todos los ámbitos de nuestra vida, es la base, la educación y los valores. Ahí creo que estaría la clave. Muchas gracias, Tania, te agradezco tus palabras, tus conceptos, creo que es una primera vez, un primer encuentro para hablar sobre estos temas tan interesantes y que deben ayudar a la sociedad a ahondar un poquito más sobre el proceso que está viviendo El Salvador. Así es, ahora no ve el mundo entero. Que como tú dijiste al principio, es sui generis la situación que estamos viviendo. Sí. pero definitivamente los resultados que estamos recibiendo son incomparablemente mejores para una calidad de vida mejor. Antes teníamos unas cifras tasas de de homicidio que eran tasas de guerra pues y ahora estamos teniendo una ínfima cantidad. Entonces, te agradezco mucho tus palabras y vamos a seguir te invitando para que nos aclares conceptos y profundicemos en este en esta transformación. Muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tania.